Para responder a la demanda de cupos en los distintos programas que ofrece la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, se abre nuevo calendario de matrículas a primer semestre. La intención es invitar a toda la comunidad nariñense que se quedó por X o Y circunstancias sin matricular en este periodo académico lo haga. La universidad ha abierto un periodo que va del pasado 20 de agosto hasta el 20 de septiembre, con el fin de que los estudiantes nuevos puedan matricularse en nuestra universidad. Los costos son muy accesibles y el número de créditos también es bajo con respecto a la modalidad normal. Es decir, una matrícula puede estar oscilando entre los 660 mil pesos y los 594 mil pesos. Ser alumno unadista tiene muchos privilegios y ventajas. Uno de ellos son los descuentos por haber votado, entre otros incentivos. La primera es un descuento por haber votado. Si usted hizo uso de su derecho electoral, pues va a tener un descuento del 10% en su matrícula, que ya es significativo con respecto a los créditos que usted matricule. Si usted también pertenece a diferentes agremiaciones, Simana, Coacremab o entre otras, usted se puede acercar con nosotros y le vamos a decir con quién tenemos convenios, va a tener descuentos del 5, 10 y hasta el 15%. Además se está promoviendo para este fin de semana el encuentro de exalumnos unadistas para mantener la unión entre todos los egresados. Este sábado aquí en la universidad vamos a tener el Encuentro Nacional de Egresados Unadistas. Si usted es egresado y pertenece a esta universidad, sea bienvenido. Este sábado tendremos una jornada que inicia desde las 8 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, donde vamos a atender de la mejor manera a todos nuestros estudiantes que alguna vez lo fueron y que son la impronta de la universidad y nuestra carta de presentación.